Bienvenidos en este vídeo, vamos a ver cómo editar partes concretas de imágenes utilizando ChatGPT 4Go. Esto lo podremos hacer tanto para imágenes que creemos a partir de Dalí dentro de ChatGPT, como para imágenes que le aportaremos nosotros, y vamos a ver ejemplos con ambos casos. Hay que decir que esta función solo está incluida en el plan premium de ChatGPT, que cuesta 20 dólares al mes. Pero no te preocupes porque al ritmo que avanza esta herramienta, en pocas semanas o meses, esto también será gratuito, como hemos visto que han hecho con el resto de avances que antes eran de pago. Así que quédate a verlo para ver si vale la pena utilizar esta nueva herramienta de edición, y sobre todo si vale la pena pagar por ello. Vamos a empezar probando con una imagen generada por el propio ChatGPT a través de Dalí. Para ello le he pedido que cree una imagen realista de un conejo saltando en un trampolín. Aquí tenemos la imagen, y si pulsamos sobre ella, veremos que podemos utilizar esta nueva función, que es como un pincel, que se llama seleccionar. Con esta herramienta podremos elegir todo aquello que queramos, vamos a seleccionar al conejo entero, y mediante texto le podremos pedir que lo cambie por lo que queramos. Algo tan simple como que cambie el color. Voy a pedirle a que haga un conejo de color rosa, manteniendo el resto de la imagen tal cual está. Aquí vemos el cambio, si no nos gustase podemos volver a cambiarlo incluso por algo que no sea un conejo. Vamos a coger un área más grande, y lo vamos a cambiar por un gato. Y ya veis como tarda bastante poco en hacer estos cambios. Aquí tenemos el resultado, como veis aquí no ha pillado muy bien las perspectivas, y no queda muy incluido en la imagen. Aunque supongo que mejorando el prompt que le hemos dado de inicio, mejorará la imagen. Aunque yo la verdad he estado probando esta herramienta, y sí que tengo que deciros que en comparación con otras, como la de Photoshop, que también nos ofrece una herramienta bastante similar, de seleccionar un trozo y mediante inteligencia artificial cambiarla, esta se encuentra en un estado un poco más atrasado, y los resultados son peores. Voy a poner otros ejemplos para que sigáis viendo, con unos estilos que no sean realistas, para ver si ahí mejora un poco el resultado. Y le he pedido que dibuje un castillo, lo he hecho lo más simple que he podido, y vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, nos ha dado aquí estos espacios en blancos, y vamos a aprovechar para pedirle que lo complete, a ver cómo se comporta con ello. Le voy a pedir que expanda el fondo, y vamos a ver qué resultado nos da. Aquí el resultado sí que es algo mejor, como vemos lo ha hecho bastante bien. Vamos a pedirle ahora que añada cosas, a ver cómo lo hace. Vamos a ponerle un dragón volando sobre esta zona, y como vemos el resultado también deja bastante que desear. Por último, os había dicho que iba a enseñaros cómo editar imágenes que subiéramos nosotros mismos, y tras varios intentos y ver que no es posible, he buscado en la web de la empresa, y por motivos de privacidad dicen que no dejan editar imágenes personales ni fotografía. Así que en resumen, y aunque sabéis que me gusta mucho este GPT y que lo utilizo para casi todo, esta vez esta herramienta no la puedo recomendar, y menos siendo de pago. Cuando hay alternativas gratuitas que hacen los mismos resultados, y en el caso de tener que pagar o querer pagar, tenemos opciones como la de Photoshop, que si bien son más caras, tienen unos resultados infinitamente mejores. De todas formas, si tienes consejos o trucos que puedas darles para realizar mejores trabajos, dejadnos en comentarios, suscríbete para no perderte ninguna novedad, ya que os avisaré por aquí si esta herramienta mejora o si hay cambios sobre ella, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.